Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya de Santa Rosa de Lima en el Departamento de la Unión, llevó a cabo un acto de presentación y elección de la Reina del Medio Ambiente 2023. Esteban Bonilla, director del Centro Educativo, detalló las diferentes actividades a desarrollar durante la Semana Medio Ambiental, agregando que es de suma importancia fomentar en la comunidad estudiantil el cuido de nuestro planeta. Los jóvenes del instituto ya es una tradición, están entusiasmados, ustedes lo pueden percibir, cuál es el ambiente que se está viviendo en el gimnasio del instituto. De hecho, nosotros como equipo docente tratamos de fomentar a nuestros estudiantes esa cultura ambientalista que en algún momento, en todo este tiempo de calor que hemos tenido, lo hemos extrañado muchísimo y ahí generamos conciencia de qué es lo que nosotros necesitamos para que este ambiente cambie. Y esta semana, hoy que iniciamos con el 5 de junio, lo hemos dedicado única y exclusivamente a lo que es al medio ambiente, iniciando con este 5 de junio que ha sido decretado por la UNESCO como el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, la familia Infraven está poniendo de manifiesto que nuestros estudiantes, nosotros, el personal, sí creemos en que podemos lograrlo, sí creemos en que ese compromiso que tenemos para mejorar el ambiente lo podemos hacer desde nuestra institución, desde nuestra casa, desde nuestra ciudad. Nosotros podemos trabajar sobre la base de ello y cambiar el ambiente que tanto lo necesitamos. Y posteriormente, durante los otros días de la semana, hay una serie de conferencias que van a ser impartidas por los alumnos, ya se están preparando, se van a desarrollar en las 27 secciones todos los días a la misma hora. Y además de eso, el día viernes vamos a tener aquí en el gimnasio reunido a todo el instituto. Vamos a entregar plantas, plantas frutales, donadas por la municipalidad. Y además de eso, vamos a traer un especialista para que dé una conferencia, sobre todo para sensibilizar a nuestros jóvenes y a la comunidad que nos ve a través de la página de Facebook, cuál es la importancia de que nosotros, cada uno de nosotros, hagámoslo nuestro, cuidando el medio ambiente. Marta Lilian Fuentes, docente, dio a conocer el proceso de preparación y elaboración de los vestidos, los cuales están elaborados a base de materiales reciclables. Hemos tratado, verdad, la manera de realizar estas actividades con el objetivo de concientizar a la población limeña y no solo a la población limeña, verdad, que este día es muy importante porque es Día Internacional del Medio Ambiente. Y de esa manera queremos nosotros hacer que nuestros jóvenes traten la manera de cuidar nuestro medio ambiente. Y para ello le hemos querido poner un poquito, verdad, de alegría con la elección de la reina del medio ambiente. Y también no es más decir que todos esos vestidos que se están elaborando, se han elaborado, han sido con un material reciclable, demostrando, verdad, que sí se pueden reutilizar algunos productos que ya han sido usados alguna vez. Tenemos aproximadamente cuatro semanas de estar en esta preparación para la reutilización de todos estos materiales. Al culminar el evento procedieron a la coronación, resultando como ganadora la reina del medio ambiente. Marixa Rocibel Girón, de segundo administrativo, contable sección C. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.